Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Voy a empezar diciendo una obviedad, y la obviedad es que la izquierda no protege a las mujeres. Hoy las mujeres nos encontramos más desprotegidas que nunca. La izquierda desconoce lo que es la protección a las mujeres cuando, gracias a su nefasta y criminal ley del solo sí es sí, 1.200 violadores y agresores sexuales han visto reducidas sus penas. ¿Esa es su política efectiva? Además, con estas dos proposiciones no de ley del Partido Socialista y Chunta, lo que se demuestra es un desconocimiento absoluto de las competencias de esta materia para la comunidad autónoma y del funcionamiento de la justicia, y quizá del cumplimiento de la ley. Pero a Vox no nos puede extrañar, después de las declaraciones de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma decretados por el gobierno más sectario que hemos conocido en democracia, el de Pedro Sánchez y en el que se vulneró derechos fundamentales como el de circulación, el de residencia y el de reunión. Cualquier otro gobierno de Europa hubiera dimitido en bloque. Pero con Vox no hay dudas en la protección de las mujeres. Pedimos mayores penas para violadores y agresores, algo en lo que el arco de la izquierda no está. Y es un desconocimiento absoluto. No se puede establecer por norma autonómica que se puedan quitar determinados juzgados, porque iría en contra de la propia eficacia organizativa de los medios judiciales y además excedería de sus competencias. La existencia o creación de cualquier juzgado debe de depender de las necesidades reales del Partido Judicial y no de cuestiones ideológicas. Respecto a los juzgados de violencia sobre la mujer, está perfectamente regulado en el artículo 87 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a eso habrá que estar. Ustedes, PSOE y Chunta, dentro del sesectarismo que les caracteriza, se han hecho eco de una parte de un artículo en el que se preguntaba sobre una cuestión a las diferentes asociaciones judiciales. Pero lo que no dicen es que la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la primera en afiliados, explicó los pasos que hay que dar para crear un juzgado y que ustedes parece ser que desconocen. Primero, el Consejo General del Poder Judicial propone su creación previamente reclamadas las diferentes informes. Y luego es el Ministerio de Justicia el que hace el recorte. Y digo el recorte porque el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó solo 70 juzgados en el último año cuando el Consejo General del Poder Judicial solicitó 177. Esa es su política efectiva. Al final del proceso son las autoridades autónomas que informan sobre las infraestructuras y la posible ubicación. Y es un tema de cumplimiento solo de la ley. No es voluntario poner los medios para que un juzgado cumpla sus funciones. Todos los juzgados, todos, tienen que ser dotados para su correcto funcionamiento. En definitiva, desde Vox estaremos siempre en el cumplimiento de la ley. Y, por supuesto, en la separación de poderes. Que no sé si ustedes, los proponentes de esta iniciativa, estarán de acuerdo. Porque para siempre quedarán las palabras de Pedro Sánchez de quien es la Fiscalía. Suficiente para retratarles. Gracias.